Vamos a recordar los temas viejitos claros que sí que pegaron mucho los claros Para ustedes la música Cabre Y empezaba yo a creer en la esclavitud Y creía salvar tu forma de creer Y tu traducido un rey por tanto que me amé Y mi vida toda te entregué me agarraste a tu piel Y tu esclavo siendo rey Y tu esclavo siendo rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para ver tu esperanza